Emprenders es una propuesta para todos los programadores con espíritu emprendedor. Los desafiamos en 48 horas a hacer una aplicación web o mobile usando alguna de las nuevas tecnologías que se listan en la página del sitio. ¿El evento tiene alguna instancia de capacitación previa o es solamente desarrollo con gente que ya es especializada en el tema? El evento va a contar con unas charlas de apertura el día viernes, pero lo principal del evento es una hackatón, que es una competencia para programadores, los cuales ya deben contar con experiencia y deben haber previamente formado los grupos antes de presentarse al evento. ¿Cuáles serían esas nuevas tecnologías que están planteando ustedes? FIO consiste en construir una aplicación usando al menos alguna de las siguientes tecnologías que voy a nombrar. Añango, que es un framework min, MongoDB, que es una base de datos no relacional, Express, que es un framework para hacer webs, AngularJS, que es un framework frontend de Google, NoJS, Famous, Backbone, ReactJS, Ionic, que es una aplicación que sirve para hacer aplicaciones mobile, y SalesJS. ¿Qué clase de proyectos apuntan? ¿Cuáles serían las categorías? Las aplicaciones que se desarrollen durante el concurso de Emprenders deberán pertenecer a alguna de estas categorías. Aplicaciones educativas, ahí entraría todo el tema de e-learning, gestión de contenido, gestión de la calidad total. Todas las que tengan que ver con Machine Learning, Inteligencia Artificial y Simulación. Con el conjunto de e-commerce, software de gestión, finanzas, vintage, nuevas monedas como Bitcoins. Aplicaciones que tengan que ver con Social Media, Gamification, Email Marketing y Publicidad Online. Aplicaciones que ayuden a la responsabilidad social, concientización y cuidado al medio ambiente. Las que estén relacionadas con geolocación y control de flota. Y algunas que pueden estar relacionadas con el tema de productividad, gestión de tarea y optimización de tiempo. Los criterios de evaluación para los proyectos que se presenten a Emprender son, por un lado, la factibilidad de concreción, innovación y posibilidad de negocio. En segundo lugar, las buenas prácticas utilizadas, los estándares, la performance que tenga la aplicación. En tercer punto, la experiencia del usuario, la usabilidad, el diseño responsive y cómo se llevó a cabo la comunicación. Eso va de la mano con el cuarto, que tiene que ver con el tema del diseño, la estética y la presentación. El quinto aspecto es el tema de la accesibilidad, que esté preparado para que pueda ser usado por distintas personas. Y cómo fue usado el discurso para comunicar lo que hace la aplicación. En sexto lugar, el tema de la documentación, el testing, el código fuente, la integración continua, la cobertura. Finalmente, también se va a tener en cuenta el tema de la seguridad que tenga la aplicación. Y haciendo mucho hincapié sobre los entregables, el repositorio y el manual de uso. También se les va a pedir una demostración en video. Todo eso va a ser lo que van a tener en cuenta los jurados para elegir al ganador. Bueno, y por último te pregunto, esto más a nivel personal, ¿bajo qué problemáticas se crea esta iniciativa y este evento? Con este evento buscamos incentivar a los programadores que estén arrancando su carrera. También a animarse a arriesgar, a hacer uso de nuevas tecnologías, a tratar de estar a la vanguardia. También queremos demostrar que de este punto recóndito del mundo, nosotros como ciudad y como país, podemos producir productos que están a nivel internacional. Coincido en que Rosario es un semillero de talentos y más que nada cuando se trata de temas de software. Nos hace falta mostrarnos un poco más, arriesgar más y las oportunidades van a llegar. Estén atentos al sitio www.emprendebs.com donde vamos a estar anunciando la apertura para la inscripción.